El más campeón del plantel de Libertad, Antonio Barriro, está en la comunicación con nosotros. Hola Antonio, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Rubén, ¿qué tal? Un saludo, un gusto saludarle. Igualmente, gracias por compartir con nosotros tu tiempo, Antonio. Contanos, imagino, disfrutando de estas vacaciones, después de haber ganado todo con Libertad en el plano local. Sí, la verdad que sí, estoy un poco relajado ya ahora, después de casi un año, también no tuvimos tiempo de disfrutar, porque jugábamos cada tres días. Y ahora estoy un poco relajado y disfrutando con la familia también. Un año duro, difícil, digo, tratando vos de recobrar tu mejor forma después de las lesiones. Sí, la verdad que sí, así mismo. La verdad que traté de hacer buenos partidos, pero tampoco no estuve en la altura de mis compañeros que yo podía dar, pero hice todo lo que podía, porque no fui el Antonio Barriero que todos conocían. ¿Aún te falta, Antonio? Digo, ¿vos sentís que aún te falta para alcanzar tu mejor nivel? Y yo no me siento, no me estoy sintiendo bien así como me sentí antes. No es que me ruede nada ni mi rodilla ni nada, pero creo que puedo dar más. Ariel Galeano habló muy bien de vos, dijo que te puso en estos últimos partidos de titular porque le estaba dando un equilibrio que él necesitaba en el aspecto táctico también. Me imagino que eso te habrá dejado contento, Antonio. La verdad es que no escuché un poco cuando habló Ariel. Y si es que él dijo, es porque entonces es que estoy lleno, ¿verdad? A mí me dijo, a mí me dijo. A mí me dijo. Ah, ya, ya, no. La verdad que no sabía eso. Antonio Hugo Miñoz hoy, ¿cómo estás? Hola Hugo, ¿qué tal? Bien, felicitaciones. Pero terminaste jugando, me parece que eso fue muy importante. En los últimos partidos se definían cosas trascendentes también en la temporada. Y después un hecho que a vos te habrá dejado bastante contento es, por ejemplo, que la familia en las gradas disfrute de tus logros. Porque veíamos esas dedicatorias a la tribuna, por ejemplo. Hola Hugo, ¿qué tal? Y sí, la verdad que sí. Muy contento también con la familia. La verdad que ellos estuvieron conmigo siempre. Y la verdad que muy contento también con Libertad por lograr cuatro títulos en un año, ¿verdad? Yo creo que ya quedamos en la historia de eso. La verdad que nosotros hicimos muy bien los papeles. Hicimos bien, todo casi perfecto, ¿verdad? Y por algo ganamos cuatro títulos porque tuvimos un plantel muy bueno con los jugadores. Porque lastimosamente se nos lesionaron compañeros, ¿verdad? Pero igual nosotros teníamos también en el plantel que le podían entrar en vez del otro jugador o de mi compañero. Y la verdad que yo estoy muy feliz también por eso de poder jugar los últimos partidos también. Esto de querer dar más, ¿tiene que ver con una cuestión física, con una pretemporada completa que puedas arrancar de cero el año que viene? ¿Sentís que podés estar mejor o por dónde pasa, Antonio? Yo creo que no me sentí tan bien, porque antes yo hacía muchas cosas. Pero como ahora que siento que soy un poco más pesado, no sé si yo nomás me siento así, porque antes podía dar pase, pedían mucho la pelota. Ahora no sé, me está pasando, me está faltando algo a mí, particularmente, hablo por mí. Y particularmente a mí me parece que le falta algo, ¿verdad? Pero también hay muchos jugadores buenos en el equipo también. Si yo no estoy en que pueda ayudar también al equipo. Antonio, Julio Samanio te saluda, te mando un abrazo. Y dentro de esto decías, con una buena pretemporada, tratar de estar a punto para lo que se viene. Lo que se viene ya está arreglado con libertad, ¿vas a continuar en libertad? Tengo entendido que este fin de año termina tu contrato con el Gumarelo. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bueno, la verdad que no me senté todavía a hablar con el club, no me he llamado tampoco todavía, ¿verdad? Y estoy esperando eso, ojalá que me puedan llamar, porque si no me llaman también, la verdad que no sé, tengo que buscar otro club, ¿verdad? Pero estoy muy cómodo, hace 10 años que estoy en el club, y ya gané varios títulos. Y la verdad que si es por mí, quiero seguir, pero si no se puede, la verdad que tengo que buscar otro club, ¿verdad? Y vamos a ver qué pasa ahora. Ahora, el 31 de diciembre termina mi contrato. Ahora, ¿quedaste pendiente de alguna comunicación? ¿Alguien te dijo algo sobre el tema de negociar tu continuidad? Hasta el momento nadie se comunicó conmigo, hasta el momento nadie se comunicó conmigo, y como le dije a tu compañero, ahora estoy esperando eso, ojalá que me puedan llamar, porque quiero seguir, la verdad que quiero seguir en libertad. Siempre dije, y siempre voy a decir, que prioridad siempre va a ser libertad, siempre, y si no se puede, como dije, buscar otro equipo. Y con la salida de los ríos, ¿quién es el encargado hoy de juntarse con los jugadores? Y seguramente va a ser el presidente, seguramente va a ser el presidente, porque siempre era todo con Jorge, y ahora que él no está, la verdad que seguramente va a ser el presidente. Calculo yo, ¿verdad? Bueno, a estar pendientes entonces de lo que pasa de cara al futuro, y de esto que está por ahora en suspenso, que es tu continuidad con libertad, Antonio. Sí, la verdad que sí, y como le dije, voy a estar esperando, seguramente... Seguramente están viendo Rock and Gold. No, la verdad que no sé, y como le dije, tengo que sentarme y a esperar, seguramente en nuestro día no van a llamar a nosotros, la mayoría, ¿verdad? Porque 14 jugadores por ahí creo que termina su contrato, y seguramente nos va a llamar, si es que seguimos o también si nos vamos a seguir, ¿verdad? Totalmente, sí, sí, seguro que va a haber una comunicación en las próximas horas. Antonio, te agradezco este tiempo, que sigas bien, un gran abrazo.